Centro, la saca Abraham Paz y esa pelota. Víctor Simón la saca, Víctor Spasandín. Ojo que no hay fuera de juego la contra del conjunto de Luis Carreras. Puede haber falta de Balliu. La indica. Ahí está la repetición de la acción de Eneco. Ahí está recibiendo Hidalgo, busca el segundo palo, el remate de cabeza. Otro más para el Sabadell. Ahí está la buena acción del capitán del conjunto arlequinado. Y el remate de Eneco que obliga a traer. Hay un futbolista del B tendido sobre el césped. Aníbal abre para Eneco. Puede disparar Eneco. La pelota que se pasa. Vamos a ver de nuevo la acción repetida. Estaba en el centro Hidalgo. Cómo la sacó. Rápidamente Simón buscando a Eneco. Puede ser peligrosa. Hizo un mal control ahí Eneco. El balón que podía haber dado de primeras. Y es Simón el que juega con Eneco. Ahora intentándolo por el costado de izquierdo el Sabadell. Busca el centro. Aníbal remata de cabeza. Tocando de cabeza para Eneco con la espuela directamente. Llorente puede recuperar. Ahí Kiko Femenina se interpuso. El colegiado. Eneco busca el centro. Dávila jugando con Cito. Buena apertura para Eneco. Busca el centro para Dávila. El colegiado remató demasiado alto. Ulises Dávila. Que es junto a Charles y Chumetra. Somos realizadores de la liga adelante. Ojo a ese balón para baja. Preparado Eneco Fernández para votarlo. Octavo córner para el Sabadell. El remate de cabeza. ¡Papá! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gol! ¡Suscríbete al canal! ¡Real Madrid-Castilla cero! ¡Gol! ¡Suscríbete al canal! ¡Gol! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!